Ahora espero que se encuentren bien, nada más compartiendo algo que pienso que nos puede beneficiar a muchos si lo aplicamos o simplemente es un pensamiento que pienso que es bueno compartir. No sé tú si has perdido un ser querido, yo lo he experimentado y creo que es uno de los dolores de cierta manera más grandes y también depende obviamente de la persona que falleció o de la persona que se nos va o se nos adelanta en el camino. Obviamente si es tu padre, tu madre, tus hijos, pienso que es un dolor mucho más grande. Yo en lo personal perdí a mi abuelita cuando estaba en cuarto, mi primita y después cuando estaba más grande, mis demás abuelitos o primos y tíos. Y cuando estaba en cuarto no entendía, lo primero que pasó en mi mente cuando nos avisaron que mi abuelita en paz descanse falleció es renegar y preguntarle a Dios, ¿Por qué no te basta a X persona? Esta persona es mala, ¿no? Cuando era una niña de nueve años que no entendía quizás el significado de la vida eterna y el hecho de que ninguna persona es mala, simplemente cometemos malas acciones. Pero es otro tema. Entonces, muchas veces cuando perdemos a un ser querido, ¿verdad? Obviamente hay mucho dolor, hay mucho dolor. Creo que entramos a un momento de rechazo, de rechazar la verdad, de en inglés es denial, ¿verdad? De como decir no, no está pasando. Y yo personalmente vi a mi abuelita en paz descanse en un ataúd, ¿verdad? Y todavía no me la creía y pensaba que iba a regresar y pensaba que era una pesadilla y que iba a volver. Más sin embargo, cuando fui creciendo me di cuenta, ¿verdad? Y ahora sí acepté la realidad que ya no estaba conmigo, que ya no la iba a ver, por lo menos en esta vida. Más sin embargo, creció una esperanza. Entonces, esa es la invitación que te quiero hacer yo hoy. Muchas veces en nuestra cultura decimos, hay que pedirle, ¿verdad? A Dios que nos dé resignación. No hay que resignarnos de haber perdido este ser querido. Y yo pienso que no tenemos que resignarnos. Como cristianos creyentes, si realmente crees en la vida eterna y si crees que nada más eres un cuerpo que te vas a morir, podrir y que vas a ser comido por los gusanos en este mundo, y si realmente crees que tienes un espíritu, entonces no hay por qué resignarnos. Porque, ¿verdad? Viendo aquí, buscando la definición de la resignación, ¿no? Dice resignación que es una renuncia o dejación voluntaria de un beneficio, ¿verdad? O algo así se puede decir, renunciar a un beneficio. Entonces, el renunciar, ¿no? Pues si quieres saber la etimología, ¿verdad? Viene de raíces latinas, que significa acción de devolver un cargo o entregar algo. Entonces, re quiere decir hacia atrás y signaré a ser una seña o igual acción-efecto. Entonces, el renunciar. Para mí, la palabra resignación es como decir, voy a renunciar a un beneficio, voy a renunciar a algo. No, como cristianos católicos o cual, si no eres católico, cristianos o creyentes, ¿verdad? Si crees que tenemos un espíritu y que ese espíritu tiene una vida eterna, si crees que ese espíritu tiene una vida eterna, entonces, ¿a qué vas a renunciar? Pienso que una cosa que tenemos que hacer es no renunciar, más sin embargo, pedir esperanza, ¿verdad? Y consolación. Ocupamos ser consolados por el mismo Dios. Ocupamos ser consolados por nuestros hermanos, por nuestros padres, por las personas a lo largo de nosotros. Y que sepan que estamos, ¿verdad? Sufriendo, que tenemos ese dolor. Pero no te resignes, no te resignes porque si realmente crees, a esa persona la vas a ver algún día por una eternidad en el cielo. Entonces, para mí, personalmente, es no resignación porque resignación, resignación es como voy a resignar, entonces, como ya, ¿verdad? Ahí quedó, ahí ya nos vamos, yo nunca lo voy a ver. Renuncio a esa persona. No te resignes, no renuncies a poder vivir con esa persona por una eternidad. Al contrario, aférrate a la verdad, aférrate a la vida eterna y pide esperanza y consolación. Que Dios te consuele, que Dios sane tu dolor y que te dé esa esperanza de volverla a ver. Pienso que si nos resignamos como, oh, se fue mi abuelita, ya no la voy a ver, ¿verdad? Más sin embargo, si lo veo de la otra manera, ok, consuélame porque en verdad duele. Pero dame esperanza, esperanza que la voy a volver a ver, esperanza que voy a poder platicarle toda mi vida después de que ella se fue, después de que tenía nueve años hasta ahora o hasta que yo me vaya, ¿no? Entonces, para mí, eso me da aliento, eso me da esperanza, ¿verdad? De poder volverla a ver, de saber que está más cerca de la eternidad y la verdadera vida que yo, que está más cerca de Dios que yo. Igual si esa persona a lo mejor llegó al purgatorio y todavía no está en el cielo, igual está mucho más cerca que yo, ¿verdad? Que todavía no muero a mi cuerpo físico. Entonces, la muerte es solamente un paso, un paso a la entrada para la vida eterna. Entonces, sí, duele, es doloroso, no se comprende, no se comprende el por qué o para qué. Entonces, no hay que preguntarnos tanto igual el por qué, sino hay que saber, ok, ¿cómo es que puedo utilizar esta experiencia para ser mi mejor? ¿Cómo es que puedo utilizar esta experiencia para poder acercarme a mi mejor yo y poder, ¿verdad? No perder esa salvación y poder ver a esa persona. Entonces, nada más una invitación, ¿verdad? Si hemos perdido a un ser querido, no te resignes, no te resignes. Al contrario, pídele a Dios consolación y esperanza de que vas a volver a ver a esa persona. Y ahora por su alma, ¿no? Para que esté ahora sí enamorada, eterna, con Dios Santísimo. Entonces, vamos a hacer una pequeñita oración para que puedas, ¿verdad? Sanar ese corazón y puedas pedir esa consolación y puedas tener esa esperanza de que vas a volver a ver a esa persona. Algún día, cuando seamos llamados a la presencia de Dios y que no solamente va a ser por un rato, sino por una vida eterna, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te pedimos en esta tarde, noche, mañana, cualquier día que estemos viendo esta reflexión, de que si hemos perdido a un ser querido, nos ayudes a confiar en ti, nos ayudes a creer en ti y pedir esa consolación. Que tus brazos nos puedan apapachar, que tus brazos nos puedan consolar y que no renunciemos a esa persona. Al contrario, que nos aferremos a la vida eterna, que tengamos esa esperanza. En esta tarde, te pedimos que nos des esa esperanza, esa esperanza de saber que la vida no termina aquí, que al contrario, la muerte es solamente esa puerta para la vida eterna donde estaremos contigo por una eternidad. Te pedimos que nos consueles, que nos consueles con los brazos de tu madre María también. Y te pedimos que no nos dejes perder la esperanza, no nos dejes perder la esperanza de poder ver a ese ser amado, de saber que está con nosotros en espíritu, de saber que no será olvidado. Gracias por tu amor, gracias por la promesa de la vida eterna. Y te pedimos que nos ayudes a lidiar, a ser consolados, a ser fortalecidos en medio de este dolor que tenemos cuando un ser amado se nos va especialmente, que aún de repente se nos va y que no podemos comprender por qué. Ayúdanos a cambiar el preguntarte por qué y poder empezar a preguntarnos para qué. ¿Cómo es que puedo utilizar esta experiencia, este dolor, este sufrimiento, esta pérdida para yo ser mejor y poder llevar tu luz a los demás? Entonces te pedimos esa esperanza, esa consolación para que podamos recordar y vivir con alegría sabiendo que esa persona sigue viva, que no la hemos perdido y que podemos estar con ellos por una gran eternidad. Amén.